Sinceramente, y entre tú y yo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? No te apresures en responder. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo de verdad por primera vez? Difícil respuesta. ¿Dónde ha quedado tu imaginación? ¿Dónde se encuentra encerrada tu iniciativa? ¿En qué recóndito lugar dejaste marchitar algún día tus deseos? ¿Dónde? Dime, ¿cuándo fue la última vez de verdad que hiciste algo por primera vez? Si recuerdas, en un vídeo anterior, te lo dejo arriba a la derecha, te sugería que volvieras a hacer sonreír a esa niña, a ese niño que llevas dentro. Y que independientemente de los años que tengas, independientemente de las canas que peines o de las navidades que hayas cumplido, ese niño, esa niña, jamás cumple años. Y habita dentro de ti, deseando que saques a relucir de nuevo su parte más gamberra, su parte más arriesgada, su parte más valiente, la más rebelde. ¿Tú recuerdas aquellos años en los que casi todo lo que hacías lo estabas haciendo por primera vez? ¿Recuerdas cómo te palpitaba el corazón ante una aventura fuera a la que fuese, porque era tu primera vez? Y te has olvidado de reír, y te has olvidado de gritar, y te has olvidado de arriesgar. Nada, nada, nada que merezca la pena está exento de riesgo. Nada. Nada que de verdad importe está fuera de peligro. Nada, absolutamente nada que te importa está dentro de tu zona de confort, de tu zona cómoda. Sal ahí fuera y vuelve a ser esa niña, vuelve a ser ese niño que se comía el mundo a bocados. ¿Te puedo decir algo? Siempre fallarás el 100% de aquello que no intentes. Siempre, siempre. Hazme un favor, hazme un favor. Haz hoy algo por primera vez. Hazlo. Piensa en qué, pero, pero hazlo. Haz algo hoy por primera vez. Hazlo y vuelve a sentir la emoción de ser tú mismo, tú misma. Hazlo. Y ya verás como todo cambia, porque además, te lo mereces. Gracias por dejarme acompañarte hoy de nuevo. Gracias. Y si te ha gustado el vídeo, dame un like y suscríbete si aún no te has suscrito al canal para no perderte todo lo que tengo por entregarte. feliz día, salud, amor y muchos éxitos.